La biblioteca pública es convicción, símbolo y escenario de muchos sucesos. Uno de ellos es un encuentro de abuelos. Es el club de personas mayores, como le denominan a este grupo que se reúne... Voy a contar una historia de la avenida de Eduardo Roja Medellín. ¿Qué es en la mano? En el año 1929, Omar Sánchez, el código, el código... Título del cuento, el adiós de un viejo. Me entristece saber que ya no formo parte de tu vida. Y aunque la belleza y la heranía están en tu casa, me da una obra con bruto. De aquí nos quieren... Ya. El concurso Historias en Yo Mayor es un proyecto que nace en el 2011. Es un concurso para escritores mayores de 60 años que pretende rescatar precisamente el patrimonio cultural inmaterial que tienen los escritores y las personas mayores de 60 años en Colombia. La Fundación Saldarriaga Concha sabe y reconoce que las personas mayores tienen mucho que aportar a la sociedad. Y en ese sentido, sus proyectos buscan generar oportunidades de participación, romper los estereotipos que se tienen en torno a la vejez, al proceso de envejecimiento y sobre todo de las personas mayores. Lo que buscamos es que se tenga una mirada positiva y proactiva de estas personas, que puedan participar activamente de todos los espacios de la sociedad y con miembros de la sociedad de otras generaciones. Las personas mayores tienen mucho que compartir, tienen muchos saberes y mucha experiencia que puede ser útil para la sociedad. Mi nombre es María Carmen Rojas. Mi nombre es Elena Ordoñez Ordoñez. Yo me sentí en Dios Mayor muy feliz, muy tranquila, porque participé de primera vez, porque nunca había participado. Yo no esperaba que ganara de pura verdad, no esperaba. Ahí como por desagarme un poquito escribí eso, pero para mí fue una sorpresa muy agradable, cuando yo no me las creía. En este momento el proyecto cuenta con alianzas, con las redes de bibliotecas de diferentes ciudades. En este momento trabajamos con Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. La biblioteca es un espacio fundamental, porque los adultos mayores se encuentran diariamente en la biblioteca pública y se reconocen, precisamente no solo a través de la lectura de libros, sino también asistiendo a los talleres, a los cafés literarios que promueven estos espacios. En ese sentido la Fundación Farenque 451 se ha preocupado por generar alianzas con estas redes de bibliotecas para que los adultos mayores puedan rescatar y también promover el trabajo que desarrollan diariamente en estas bibliotecas para compartirlo con el país. Respecto a la narrativa que gané hace un año, era una historia muy triste que me tenía a mí, pues como acongojada, yo sentía una tristeza por dentro, una culpa por la muerte de un señor que lo mató, pues los chusmeros o chulavitas que les decían en la época del 50 más o menos. Fueron muchas las hojas que escribí, rompí, boté, porque yo escribía y leía, y yo no, esto está feo, esto no es así, y rompa papeles y bote y escriba de nuevo. Y siempre me llevé varios días tratando de escribir, pues a ver si de pronto tenía algún éxito con eso. Y ahí uno va como un niño, uno va aprendiendo a capacitarse y a ser una persona más en la vida para el bailante, dar a conocer cómo pasa a esta infancia que se está criando, porque ellos quieren aprender mucho de nosotros esas experiencias. Viniendo a la biblioteca, me encuentro con más personas con las que puedo dialogar, con las que puedo tener una palabra. Entonces aquí, para mí, eso es salud, aprendizaje y alegría. Me siento bien. Lo que no me puede pasar en la casa, porque si me estoy sola, el cuerpo se me va a dormir. Como resultados de este proyecto podemos decir que hay cientos de personas mayores que hoy en día encuentran un espacio en las bibliotecas públicas para hacer cosas diferentes, para tener una actividad productiva, pero creo que el más importante es que podemos pensar en el cambio de imaginarios y de estereotipos sobre las personas mayores, es decir, que pueden tener un rol muy importante en la sociedad, en su familia, con los más pequeños. Por culpa de la violencia, nos citó mi abuela a la finca de ella en un pueblo llamado Ugalagrán de Valle, que fue la historia que narré hace un año. Quedé feliz porque eso me dio pie para poder saber yo que sí me puedo expresar, que yo tengo todavía capacidad para escribir, para hablar. Para mí es muy bueno, porque me siento entre compañeras, podemos dialogar, como que cambia uno de estar en la casa en medio de las paredes y le da a uno como vida, como energía. Eso es muy sagrado. Dentro de las iniciativas que promueve la Fundación Saldarriaga Concha se encuentra entonces Historias en Yo Mayor, un espacio que busca brindar a las personas mayores la oportunidad de transmitir sus saberes, su conocimiento, sus historias a personas de otras generaciones, encontrar a sí mismo espacios alternativos en las bibliotecas públicas y por qué no contar todo aquello que quieren transmitir a la sociedad, sus historias de vida, sus conocimientos, sus saberes y pasarlos de generación en generación. El día que yo gané el primer concurso de narrativa, mejor dicho, yo creo que ha sido el día más feliz de mi vida, porque cuando yo me vi en esa pantalla allá en el teatro, mejor dicho, yo no podía creer, lloré de la alegría de saber que yo con esa historia que me ha cargado tanto pesimismo, tanta culpabilidad en mi vida y verme yo en esa pantalla, mejor dicho, para mí fue lo más grande que me haya sucedido. Mis hijos no creían de que yo, ellos no lo creen todavía de que yo hubiera ganado el primer puesto, porque me dijeron, no, si allá la gente tiene que ir con estudio y usted sin estudio, ¿qué va a saber? Pero al ver el libro y ver todo, lo creyeron y yo sería la mujer más feliz de que pudiera adelantarme y contar algo de lo que me quedó de la infancia. Inicialmente el proyecto tiene una etapa de capacitación previa a la recepción de propuestas. Nosotros entendemos que muchos adultos mayores que participan en el concurso no cuentan con las herramientas suficientes para contar sus historias y trasladarlas al papel o contarlas de forma oral. En ese sentido, el concurso plantea un periodo de capacitación en el que precisamente talleristas y también parte del personal de las redes de bibliotecas públicas acompañan el proceso de los adultos mayores, dotándolos de herramientas para el manejo del lenguaje, la construcción de historias de forma oral, para que se preparen, se alisten y de alguna manera se incentiven a participar en el concurso. Yo como que ya me enamoré de este espacio y yo vengo siempre todos los jueves porque uno se siente como motivado, uno se siente como motivación. Además, hace una amistad con muchas otras personas. Y como quisiera yo estudiar para aprender más adelante. Yo quisiera estudiar porque como nunca hice estudio, hice primero de primaria. Entonces, yo quisiera volver a estudiar y a seguir y en los años que Dios me deje, seguir adelante. Como resultado final del proyecto de historias en Yo Mayor, producimos un libro que contiene los trabajos ganadores por cada ciudad, también las fotografías del proceso y los relatos orales grabados en video. Este librito tiene una distribución gratuita, se va a todas las bibliotecas, a las redes de bibliotecas públicas y comunitarias de las ciudades que participan, y es una manera de difundir, de mantener vivo y latente este patrimonio cultural inmaterial que reciben las historias de los adultos mayores. Para nosotros es muy importante hacer un cambio de chip en la sociedad, que la gente entienda que los adultos mayores tienen muchísimo que contar y que hay un talento gigantesco que está ahí acumulado en esta población de escritores mayores de 60 años que debe difundirse y con el que el país se tiene que comprometer. Sentía mi corazón de alegría y decía esto, yo decía esto, ¿esto es un sueño? No puede ser, ¿será que es un sueño? Y yo decía, mi Dios ha sido muy grande conmigo. Me llegó ese premio tan precioso de elementos que yo lo necesitaba. Y después cuando te haría un sueño, te Отv semicir Phoenix va a водa en America. Pero en inglés me quedaba conmigo. Pero yo decía, mi Dios ha sido muy grande conmigo. Tiene la experiencia en Internet y había una visita en la visita cuenta que yo lo necesitaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.